Nescafe 100% extra puro. Nescafe Selección. Acompaña los momentos intensos. Y ganamos por amplio margen, doctor. Yo he querido dar participación... Palito la lleva la bomba. ...la importancia de la educación, de la educación y de la cultura. ¿Usted quería decir algo, doctor? No, que el 20 de septiembre, el Día del Jubilado, vamos a celebrarlo como todos los años. Así que nuestro programa de radio para ellos, estamos organizando por ese día en el Club Palermo. Sin esa parte que vaya a cantar muy bien. Con un agasajo. ¡Gracias, qué lindo! Está como Susana pasando los chivos. Va a ser una fiesta increíble. Llevo mi orquesta. En el Club Palermo. La fiesta de jubilado. Una fiesta de jubilado. Una fiesta de jubilado. A ver, Juanito. Juanito quiere decir algo. Yo quiero saludar a los dueños de Ballroom, donde se hizo la fiesta, que son una maravilla de gente. Chivo, chivo. Todo chivo, todo chivo. Y Marcelo. Aprovechar, Tordos, vamos. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo. Está chupado el negro. No, no, no. Un saludo muy grande para toda la gente de Córdoba, aparte para mis hijos, que me están viendo. Y quiero mandar un saludo, porque estoy muy contento por lo de Diego Maradona, que vuelve a jugar nuevamente. ¡Añulce! ¡Añulce! ¡A Rosario! ¡A Rosario! ¡Aquí, no, que no fuiste uniós, fiera! ¡Te vas a arrepentir, fiera! ¡A Rosario, añulce! Muy contento como argentino y como es el mejor jugador del mundo. Es muy amigo tuyo, ¿no, Diego? No somos... Yo soy muy admirador de él. Ah, bueno, pensé que era amigo. Pero nunca... ¿Vos querés decir algo también? No, yo estoy bien, ¿eh? No, no, no. Tranquilo, mira. ¡Canta! ¡Hay regalo! ¡Hay regalo! ¡Vamos a ver! ¡Hay regalo! ¡Hay regalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, la gente que está en la columna, cinco manos! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Arriba el audio! ¡Arriba el audio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, eh! ¡A ver, la gente que está en la columna 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 que está en la colum Muy juntitos, luego de aquel beso, me quedé esperando tu boca de fuego y me para cuándo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Cómo quieras? ¿Dónde? ¿Dónde puedas? Cuando bien prontito, solos muy juntitos, tú te me acercaste, juro que fue poco. Por tener tu cuerpo, yo me vuelvo loco. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sitio que estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sitio que estoy esperando ¡Bravo! 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 ¡Bravo!